Después de muchos años, recuperar esta ruta 307 no es otra cosa que revalorizar las bellezas naturales que tenemos en la provincia de Tucumán, como son nuestros valles calchaquí. Estamos sobre el tramo Ampimpa, ruta 40, en el acceso a Maicha, ya se está comenzando el pavimento, son casi 18 kilómetros, 20 kilómetros aproximadamente, ya se adjudicó el tramo Ampimpa-El Infiernillo. En este mes de octubre seguramente van a empezar con los trabajos, si bien uno habla del turismo, pero también hay que poner en valor el esfuerzo y el sacrificio de lo que viven los 365 días del año en esta zona. Este acceso a la 307 es fundamental, es indispensable y hoy ya es una realidad. Obra emblemática que por muchísimos años la sociedad tucumana en general venía reclamando y lo que significa la conectividad, lo que es fomentar el turismo y todo lo que tenga que ver con la obra pública y lo que genera, una fuente más de ingresos para toda la gente que vive aquí a través del turismo. También da garantía en la seguridad vial, tenerle buenas condiciones, le da garantía también que venga más turistas a visitar la misma. Hay un plazo estimado, son 18 meses en los tres tramos, el verano del 2024 ya vamos a tener todo terminado. También el gobernador acaba de anunciar hacer las 10 cuadras que está necesitando de acceso y a la plaza, una obra más que estamos viendo, el gasoducto. Ya estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Obras Públicas de Catamarca y de Salta, Dios mediante, con el apoyo del jefe de gabinete, el doctor Mansur, y lo que queremos hacer es anexar para que llegue a toda esta zona. Una obra tan soñada, esperada y que hoy se dé inicio y que la podamos concluir dentro de poco, impulsando tanto los emprendimientos que tenemos, el desarrollo económico de nuestra zona. Toda la gente va a tener lo que se merece y vamos por más. Este barrio que estamos construyendo, ya tenemos el compromiso de hacer 24 viviendas más, la iluminación, las canchas, muchas mejoras se vienen. La gestión que venimos haciendo en materia de obra pública, lejos de pararse hoy, se está acelerando. Y eso también se debe a que tenemos la ayuda y el acompañamiento del Gobierno Nacional. El comisionado comunal tiene también mucho que ver con la gestión. Hoy ha tenido en cuenta a dos clubes deportivos y se le ha entregado lámparas LED para que puedan iluminar sus canchas. Pensar en el deporte es pensar en la contención de nuestros niños y nuestros jóvenes. Y ojalá la Pachamama nos siga acompañando para que los logros, las soluciones, sigan llegando a este hermoso valle.